El día de hoy estoy buscando y me dicen que ya lo tenemos en la línea al delegado, el jefe delegacional en Benito Juárez, Christian von Ruerich de la isla, porque él hizo un anuncio con respecto a que se está implementando una estrategia de seguridad y dice que se pretende disminuir en un 30% los índices delictivos para el segundo trimestre de 2016. La primera pregunta que me llega a mí a la mente es cómo se va a medir, cómo se va a checar si efectivamente está sucediendo esto, cuántos delitos hay en esta delegación y de qué índole y cuál va a ser la inversión que se va a hacer. Bueno, ya tenemos en la línea al señor delegado, sí, me están diciendo que ya. Licenciado Christian von Ruerich de la isla, agradezco mucho el que nos tome la llamada. Al contrario, Eduardo, con el gusto de saludarte. Arranca difícil ahí en tu delegación y ya estás arrancando con esto de los ajustes en seguridad, ¿no? Así es, la verdad es que hicimos una consulta ciudadana, Eduardo, en cinco semanas antes de iniciar el gobierno el primero de octubre. O sea que empezaste a chandearle antes de... Así es, estas cinco semanas antes del primero de octubre de llegar al gobierno hicimos una consulta ciudadana en las 56 colonias donde los vecinos determinaron cuáles son las prioridades y preocupaciones de cada una de las colonias. Y el tema prioritario, el tema fundamental es la seguridad pública. Déjame decirte que en algunos rubros han aumentado los delitos en la delegación Benito Juárez y esto se da por las características de la delegación. Es la delegación que más colindancia, más vecindad tiene con otras delegaciones, con seis, y en muchas de ellas con colonias muy conflictivas. También, pues, aquí se concentra la clase media en el Distrito Federal, se concentra el mayor nivel socioeconómico y cultural en el Distrito Federal, y es la segunda delegación con mayor población flotante, con 2.5 millones de habitantes de población flotante en la delegación. Esto, sin duda, hace muy atractivo al delincuente venir aquí a hacer sus fechorías. Por eso estamos trabajando de la mano. Ayer hicimos el anuncio con los coordinadores de los comités ciudadanos, con el Consejo Ciudadano en la delegación, y de la mano con el gobierno del Distrito Federal. Bueno, bajar los índices delictivos, mira, déjame decirte, de las 10 colonias más conflictivas en el Distrito Federal, 3 la tenemos en Benito Juárez, que es de Arbarte, Portales y del Valle. ¿En qué rubros? ¿En qué delitos? En robo a casa habitación y a oficinas, robo a transeúntes, robo de autopartes y robo a coches, principalmente. Y ahí es donde presentamos una estrategia integral de 7 puntos. Uno, vamos a duplicar la iluminación. Es el elemento principal de la prevención del delito. Duplicar la iluminación. Tener perfectamente iluminada toda la delegación Benito Juárez. En segundo, vamos a ampliar 5 veces lo que son las alarmas vecinales. Vamos a tener la capacidad en estos 3 años de otorgar de manera gratuita instalar 20.000 alarmas vecinales. Vamos a duplicar las cámaras. ¿De manera gratuita? Así es, de manera gratuita se lo otorga a los vecinos y también se las instalamos. Vamos a duplicar las cámaras de videovigilancia. Tenemos 551, vamos a duplicarlas para que esté doblemente videovigilada la delegación. Vamos a aumentar el número de elementos de seguridad y de patrullas. También vamos a crear un programa que se llama 5D. Este es a través del vecino vigilante, de la participación de los vecinos. ¿Por qué se llama 5D? Porque detecta, documenta, difunde, denuncia y disuade. Es una aplicación que puede bajar cualquier vecino de manera gratuita en su celular para que cuando ubique una persona que esté cometiendo un delito, una falta administrativa, le tome la foto o el video, nos lo va a enviar a una central de la delegación que va a estar conectada con el C4 de la Secretaría de Seguridad Pública y con la Procuraduría para que sirva de testigo visual. Y también vamos a enviar en ese momento elementos de seguridad. Eso nos va a permitir tener mayor capacidad de respuesta a la solicitud de los vecinos, pero que sepa el delincuente que los ciudadanos, el vecino vigilante en Benito Juárez está actuando, está cuidando su delegación. Con esto, Christian Von Ruerich, jefe delegacional en la Benito Juárez, lo que pretendes es abatir la impunidad, porque realmente ha crecido la delincuencia porque se van impunes, ¿no? El 98% de los delincuentes nunca toca barandilla y del 2% que lo hacen, solo aproximadamente el 1% son los que son condenados o van a prisión. ¿Aquí lo que estás buscando es abatir la impunidad? También, porque nos va a servir esa información en el momento. Están sucediendo los hechos, los delitos, para que los vecinos nos manden la información, mandemos elementos de seguridad. Te digo que la Procuraduría también tendrá como testigo visual para hacer las investigaciones. Y también algo muy importante es el que podamos recuperar todos nuestros espacios públicos. Por ejemplo, los 24 parques que tenemos en la delegación van a ser la primera delegación con cámaras de videovigilancia en los parques. Vamos a duplicar la iluminación y que tengan estas cámaras de videovigilancia para que estemos monitoreando y el vecino se sienta seguro en los espacios públicos, que se apropie del espacio público. Y eso también va aunado a un programa integral de prevención del delito a través de la participación ciudadana. Como ves, toda esta estrategia en coordinación con el gobierno del Distrito Federal vamos a trabajar muy fuerte para cuidar lo más importante que tenemos en la delegación Benito Juárez, que es la gente, los vecinos. Cuidar la integridad física, pero también el patrimonio de las familias. Claro, pero hay algo que me brinca es, ¿va a haber presupuesto? ¿Cuánto va a costar esto? ¿De dónde va a salir? Sí, mira, estamos solicitando, vamos a ir la próxima semana a la Asamblea Legislativa para pedir un aumento de presupuesto, sobre todo para destinar recursos necesarios a estos proyectos que te acabo de mencionar. Y sobre todo, también a través de los recursos federales que podamos obtener, es el compromiso principal que tenemos en la delegación Benito Juárez con toda la capacidad, con toda la inteligencia, pero sobre todo con el apoyo de los vecinos y los recursos que podamos obtener, vamos a trabajar muy fuerte, de manera permanente para que funcione este programa integral de prevención del delito y seguridad pública y como tú bien lo decías, vamos a hacer una medición, una evaluación de los indicadores para ver si la estrategia está funcionando con la idea de bajar un 30% los delitos que te mencioné al segundo trimestre del año. Y esto obviamente daremos seguimiento a través de las reuniones semanales y mensuales que tenemos con los jefes de sector de seguridad pública, con los vecinos, con los comités ciudadanos. De la misma forma, daremos seguimiento a las denuncias que se van presentando a la Fiscalía Desconcentrada en Benito Juárez para saber cómo han venido disminuyendo los delitos. Y déjame decirte que vamos a realizar una consulta ciudadana casa por casa en la delegación Benito Juárez para escuchar a los vecinos en términos de la seguridad pública para actualizar el atlas delictivo. El atlas delictivo es la radiografía de lo que está pasando en la delegación en materia de seguridad pública para que nosotros podamos mejorar, fortalecer nuestra estrategia porque muchas veces el atlas delictivo se actualiza con base en las denuncias pero lo que no se denuncia se triplica, que son las cifras negras. Por eso queremos un diagnóstico real con el apoyo de los vecinos. Por eso vamos a hacer la consulta ciudadana. Mira que sin lugar a dudas hay muchísimas propuestas de los ciudadanos. Estamos recibiendo llamaditas, nada más te vamos a leer dos, Cristian, para ver si hay posibilidad que nos des contestación. Daniel López Cadena de Benito Juárez. Espero que el delegado aplique todo el peso de la ley contra los delincuentes. Merecemos una demarcación libre de violencia, es su comentario. Y Daniel López Cárdenas, con los elementos de seguridad se supone que estaremos bien cuidados pero los policías también abusan de su poder bastantes veces. ¿Cómo combatirá estas situaciones? Sí, mira, hemos tenido la reunión con el jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera y los jefes delegacionales en el tema de seguridad. Tenemos que tratar este tema, este problema, de manera integral, no de manera aislada. No simplemente ver la realidad de manera aislada, en particular de cada delegación. Tiene que ser la voluntad de todos, una estrategia en conjunto, un operativo integral en la Ciudad de México. Y es ahí donde estamos trabajando con el secretario de seguridad pública, Hernán Almeida, en la creación de comandantes de policía. Aproximadamente va a haber 11 comandantes de policía. Estamos platicando con el jefe delegacional en Benito Juárez, Cristian Von Ruerich. Hay que coordinar muy bien esos procesos, señor delegado. Sí, la verdad es que hay una excelente voluntad del gobierno del Distrito Federal y de los delegados. Como te decía, tengo que coordinarme con seis delegados porque hay, en esta colindancia, en esta vecindad, hay varias colonias conflictivas y en eso estamos trabajando para tener una estrategia integral con el gobierno del Distrito Federal. Y creo yo que, sacando adelante estos proyectos que te mencionaba, de tener una delegación más iluminada, más elementos de seguridad, recuperación de espacios públicos, y, en suma, esta estrategia nos va a permitir bajar los índices delictivos. Como bien decías, antes de que me des la oportunidad de platicar contigo, pues, más allá, ¿cómo vamos a tener, digamos, atender los demás problemas, como la generación de empleo, el desarrollo económico, la educación, el transporte? En general, si no tenemos seguridad en la ciudad. Eso es el elemento principal. Y, sobre todo, como te decía, en la población que tenemos en Benito Juárez, la clase media, que sale todos los días... Esos impuestos pagan, ¿eh? Así es. Y tienen, obviamente, que recibir a cambio los servicios por esos impuestos que están pagando. Fíjate que me está llegando también otra llamada, Cristian, donde me dicen, enero, febrero de 2016, y como todos los años, inician el pago de predial y nos hacen incrementos de agua. ¿Qué facultades tiene la delegación como para ayudarnos con todo este...? Porque hay una ley, aquí dice que hay una ley que permite disminuir el cobro del impuesto predial y del agua, cuando... ¿qué dice aquí? Cuando se ponen sistemas de energía solar. ¿Ustedes van a estar impulsando esto de temas de energía solar para ayudar a los vecinos a que disminuyan su pago de impuesto predial y de agua? Sí, mira, la pregunta tal cual como me haces. No tiene facultad las delegaciones en términos del cobro del impuesto predial y del agua, porque no tenemos hacienda, no tenemos recursos propios, a diferencia de los municipios del país. En el sentido de qué va a hacer la delegación para ayudarles con esto. Mira, sin duda podemos ayudarles para asesorarlos, y también existe un incentivo fiscal para quienes puedan colocar lo que son azoteas verdes o puedan, en algunos, digamos, la colocación de luminarias solares. Pero ahí se tendría que presentar el proyecto y el ciudadano tendrá que hacer la solicitud de este, digamos, disminución de los derechos de los pagos que hacen ante la tesorería. Pero ahí les podemos asesorar a través del centro de soluciones que abre de manera todos los días, en horario muy adecuado para los vecinos, este centro de soluciones, donde podemos asesorar a los vecinos, sobre, muchas veces se da un cobro desproporcionado en tanto del agua como del predial. Aquí en la delegación Benito Juárez les apoyaremos para gestionarlo con la Secretaría de Finanzas. Fíjate que, me habían comentado, entrevistamos a algunas personas de E3 Solar hace poquito, y nos decían que cuando se hace el contrato este de generación de energía solar y se le entrega a la Comisión Federal de Electricidad, bueno, pues ya pagan cero de energía solar y ya no tienen esa bronca, ¿no? Ustedes entonces están manejando el área de asesoría. Sí, y la verdad es que estamos terminando por hacer el censo con la Comisión Federal de Electricidad, de todas las luminarias que tenemos en Benito Juárez, porque el compromiso también es bajar, digamos, la carga de energía eléctrica. Ah, ¿se van a convertir entonces en una delegación verde? Bueno, estamos en el cambio de... Bueno, son azules, ¿no? Pero... Sí, la verdad es que sí, somos azules, pero queremos convertirnos en una delegación verde en términos de poder bajar los, digamos, el aumento de la energía eléctrica poniendo luminarias de leds y también luminarias de energía solar. Y vamos en buen camino en ese sentido, como te comentaba, vamos a duplicar la iluminación en la delegación de Benito Juárez. Esto nos va a permitir, pues, tener todos los espacios iluminados y es un tema elemental para la prevención del delito. Sí, sobre todo, como lo están trabajando, la prevención es fundamental y brindar seguridad a los habitantes les da la facilidad de ir a trabajar con completa armonía y tranquilidad, ¿no? Y generar riqueza. Christian von Ruedich, si me lo permites, te vamos a dar seguimiento y si hubiera oportunidad de que nos vayan platicando sobre los avances que tienes en tu delegación para informar a la población. Con mucho gusto vamos a hacerles llegar la información del resultado de esta estrategia integral de seguridad pública y prevención delito para cumplir la expectativa de los vecinos, bajar los índices delictivos y ganar la confianza de los vecinos para que sigamos manteniendo la delegación de Benito Juárez con los servicios y calidad de vida y desarrollo humano que merecen los ciudadanos en esta delegación. Para eso pagamos impuestos. Muchísimas gracias. Christian von Ruedich. Un fuerte abrazo. Igualmente, jefe delegacional electo, ya no electo, jefe delegacional en funciones allá en Benito Juárez.